Desde enero que estamos entrenando el primer y tercer fin de semana de cada mes en el Senar y bueno, hubo un viaje de entrenamiento a Bilbao que lo organizó la Federación Argentina a través de un jugador nuestro de Argentina que está viviendo allá y va a jugar este año para Argentina y bueno, gracias a él pudimos hacer este intercambio que fuimos a entrenar porque acá en Argentina hay solamente dos canchas que se pueden jugar y allá es muy conocido, muy profesional y estamos entrenando porque hay un mundial en septiembre así que bueno, de a poco metiéndonos y conociendo lo que es ese deporte que se llama pelota vasca y que hay dos modalidades que estamos jugando aprender de la gente que juega allá que se juega profesional y la verdad que fue una experiencia muy linda se juega muy parecido pero cambian las herramientas, cambia la paleta, la pelota la cancha es un poco más grande las empuñaduras de las paletas son distintas porque se usa otro tipo de herramienta y bueno, todo eso tenemos que ir a... si bien ya estábamos acostumbrados la gran mayoría pero bueno, de a poco vamos perfeccionando y tratando de que cada vez nos salgan mejor las cosas y la verdad que este viaje sirvió muchísimo porque nunca habíamos tenido siempre vamos a los mundiales y entrenamos acá en las dos canchas que hay y por ahí las canchas son muy lentas y fuimos a estadios, la verdad que son grandiosos que entran capaz que 4.000 personas en algunos estadios que estuvimos nosotros en el 2014 que yo fui a jugar palita España que era la potencia perdimos en el tercer set, la semifinal por un punto, 10 a 9 y estuvimos muy cerca, nos sentimos que estaban tan cerca entonces si hoy en día tenemos esta posibilidad de entrenar de perfeccionarnos un poquito más por ahí se agrandan las expectativas el mundial es en septiembre y se va a jugar en España, en Soria ya estamos entrenando desde enero y fueron algunos chicos, fueron descartando y ahora se quedan 10 jugadores y de esos 10 jugadores van a ir 4 en palita como le decimos nosotros, pelota cuero y 4 en pala corta dos chicos van a quedar afuera así que estamos los últimos si bien faltan muchos entrenamientos pero se va a decir un poco más adelante así que hay que seguir trabajando seguir entrenando duro para ver si tenemos la suerte de representar y bueno, si no toca representar al país nuevamente contento de volver al primer nivel de lo que es la pelota del primer nivel de lo que es la pelota o lo que es la pelota o lo que es la pelota o lo que es la pelota Gracias.